Bienvenidos al Incierno, señoras. ¿Y señores? ¿No? ¿Me dices por qué a los señores? A los señores que les llen. Mariquita. ¿Dónde está? Vamos. Conseguimos antes la lima. Si va a hablar raro. No se lo tengáis en cuenta. Tiene un pequeño efecto. Vamos a por las... Estos dos que quedan. De acá abajo no supongo. What the fuck? ¿Tú ves el agua de cuero? Ah, no vale. Son las nubes. No tengo nubes yo puestas. A ver, aquí viene. ¿Me falta casco mío? Vale. Pues cogeré un casco de cuero, que es lo que hay aquí en venta, por lo que veo. Armas tengo. Armas está saco, tío. ¿Cómo va? ¿Cómo está mi farm? ¿Qué farm? Hay bichos. Jejeje, monofocas. Me hace falta un cubo para ponerle agua. Ya. ¿Bajas? Joder. Sí. No, no bajo porque quiero ir a la 3. Y la 3 este hay un atajo antes. No, hay que ir a la 2 primero. No, hay un atajo. La 2 ya está hecha, ¿no? Yo voy para allá. Y luego volveremos. La 2 ya está hecha. Hemos hecho la lima. Por eso la lima no la 2. Ve para la 3. Ya voy para la 2. ¿De acuerdo? Voy, eh, que estoy dejando esto. Sí, sí, tomate tu tiempo. Yo estoy aquí mandando lo mío. Tengo una mierda armadura equipada ahora mismo, pero bueno. ¿Ves lo que hay? Está en chungo. Ahí está, ¿no? No me acordaba. Le damos la comida a una velocidad que da miedo. Grey. Garchival. Hazme caso, en serio. 02. Inserium Mines. La hemos hecho y no está marcado. ¿Ves? Es el primero. Está marcado porque le falta la alfombra. Yo no lo invalcio. Ah, sí. Vale. Pues lo he comprobado. ¿Ves? Ahí quiero la 3. Ah, este aquí. Ahora, ¿qué estoy yo? Uh, mal, mal. Sí, pero yo lo he comprobado. Nunca se está de más, ¿no? ¿Estás seguro? Nunca se está de más. ¿Qué has dicho? Mira, vamos a ver esto que es lo siguiente. Lo Grey. Losing your marbles. Vamos para adentro, ¿no? Mira. Un momento, un momento, por favor. Alimentación. Ya está. Esta era. Oh, Hamlet. Cuídate tú, yo tengo torchas. oye, no me voy a ponder las manos. No sé por qué. No, me voy a ponder las manos, no sé por qué. Ahhhh. Este momento. Aparte. Lléguese, por favor. Archival, propongo que corres hasta el puente Y hacer una barricada Un Dos Archival, no me pongas los bloques delante Me cago en tu puta madre Archival, te voy a matar Archival, que está aquí el puente Don't shoot Don't shoot Don't shoot Muere Infiere Sí, 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 pon, pon Pon una tira No tendremos net de rack Vale Esos portas a 10 Ya lo sé Haz un film Una film a más Star Wars No precisamente, pero vale, también sirve Dios ¿En serio has fallado, tío? Mira, mira, hay uno Hay uno escrito con armadura Y con poción de chetada Boing ¡Hostia, no! Es un especial ¡Marble Archer! ¡Es el especial! ¡Mira! Espera, te aparto a ese amigo Boing Patrocinada por Lego The Movie ¡El especial está entre nosotros! Morgan Freeman Ayudará Archival, archival, ven Tienes peña por el gran fondo Que veo que tiene un poco de cabeza ¡Tienes peña por allá foto! ¡Me pido que tiene! Oye, tengo problemas con la voz Te importa bastante Porque tengo esto aquí Podría dejarte aquí al lado Y enchufarte con esto Exacto Mira, archival Están aquí ¡Adiós! ¡Cambio! ¡Cambio! Tío, ¿por qué estoy aquí ardiendo? ¿Me has pegado tú? ¡Oh, puta! No ¡Oh, son tres espadas! ¡Lol! ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Salta! Tienen ¡Oh! ¡Qué cabrones! Tiene el salto Pueden saltar un montón ¿Has visto? ¿Has visto las espadas? Si las juntamos Lo que sacamos ¡Hostia, puta! ¡Has cogido lo mío! ¡Toma! ¡Ah, está ahí, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Está aquí! ¡Toma! ¡Chico, quería mis botas de diamante! ¡Cago en la puta! ¡Cierra bien cerrado! ¡Pues estos tíos saltan el doble! ¡Puera! ¡Nol! ¡Tiene lo que tenías tú de encantado! ¡Moder! 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 ¿Así? ¿Así? Nadie se ríe de decir archivalizaje con ello ¿Verdad que sí? ¡Geliboyas! ¡Hijo de puta! ¡Pum! ¡Fucker! ¡Aparta, hombre! ¡Que son más fuertes! ¡No, pero yo quería que tú no murieras! ¡Porque te he visto con poca vida! ¡Qué amable! ¡Lo voy a pillar igualmente, creo! ¡Hostia puta! ¡Hijo de lo que estoy viendo aquí volando! ¡Noooo! ¡No te vergones por mí archival! ¡Soy una causa perdida! ¡Lol! ¡Hijo de lo que te ha hecho! ¡Hijo de lo que se vea! ¡Hostia, deben soltar botas! ¡Joder, archival! ¡Que hay un spawner! ¿Otro más? ¡No! ¡Tupo que se vante! Tenía un pico over thousand mil. Mira estas pociones. Anda, mira. ¿No querías tu botas que has perdido? No lo has perdido, pero está no a punto de romperse. Oh, feather falling encima. No dará nada de matarse, tío. Cuidado. No tiene nada. Cuidado al qué. He encontrado... Tengo pociones que también... El jump shot, potency 10, la velocidad... Te tiro una poción a ti, no de estas. Tengo una, mad hops. Archival, ¿tienes mi espada de hierro entera? Tengo de estas, si quieres. Esta es mejor. No, la quiero entera. A menos que no se me arranpan dos hostias. ¿Estás comiendo? No. Si no, tampoco. No, no estoy comiendo. Bien, 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 bien. ¡Eh! Soy más educado. Nom, 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 nom. For the sake. Bueno, esta ha sido idea de a mí. No puede ser. Ahí, para. Mira detrás. Sí, lo he visto antes, no he dicho nada. Bueno, sí que lo he dicho, pero... Como siempre. Largaos de aquí, hombre. Nadie os quiere. A nadie le gustáis. Mira, es un pico. Si tuviera. Tengo tu hacha. Ya, pero hay una que no ha hecho. Yo quiero un pico. Obelix. ¿Qué te dije de comer en público? Cierto. Acabo de coger palomitas. No voy a mentir. Es que... No tomo más. No volveremos a beber. Y lo hicimos. Oye, nadie ha hablado de beber. No me seas, hijoputa. Encima le he acertado de beber. Sin quererlo ni beberlo. Oye, mi cervecita no me la quitas tú. Homero, no volveremos a beber. Hop, hop, hop. Amroch sin cerveza, pierde la cabeza. ¿Esto es bueno? ¿O vas tú? Puta. Está guay, ¿no? A mí no viene la pelea de blazes entre ellas. Cuidado. Tenemos una C-130. Me está mirando. Se están baleando, sí, sí. Tienes dos tiros detrás. No se ha caído solo. Sí, es lo que tiene la fama. Acaba... Bueno, un poco por encima de la fama. No te va gustando. Y bueno. Opción rápida. Tirarte. Van a por mí. No, no, se están disparando entre ellos. Mira, 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 mira. Observa, observa. No me quedas sin bloques. ¡Sí, hombre! ¡Los cojones! ¡En mil y rescate! Tus botas están encima del puente. Menos malo. ¡Toma, caza adiós! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Muro yo! ¡Nunca! Ahí abajo hay 4 cofres ¿Vale la pena ir o mejor vamos a por la lana de tomas por culo? ¡MLG! ¿Dónde está la lana, tío? A ver, archiva, le hace una cosa ¡Hostia, mira arriba! Ya lo sé, está ahí arriba Sí, pero mira que hay en un lateral ¡Gash! Yo tengo escaleras De mano Yo voy a por bloques Me comeré una palomita por suicidio, ¿vale? Vale Aviso que me están disparando fuego Y si el fuego llega al suelo Donde está tuyo, ahí se queda ¡Cógelo! No tengo espacio Bueno, ahora sí que tengo espacio ¿Qué debería tirar? Tengo que hacerme la villa entera corriendo Tómate los huevos Voy a coger otra palomita Es impulsivo ya, ¿no? Esto Carre, esto es una palomita Joder, no puedo coger tantas palomitas tan rápido ¿Por qué silencias? Tengo un narrador Omnipotente Omnipresente ¿Seguro que quieres meterte con el Con el Con el Con el narrador Omnipotente? ¿Seguro que quieres meterte con el Con el narrador What happened? Casi Casi ¿Te ha gustado? Mira, tenemos 64 Pillars of Wars Pillars of Wars Pillars of Wars Digo yo Voy a robar esto Pues llegas arriba prácticamente No me veis cosas, va ¿Qué cosas? Esto Joder ¿Qué haces? ¿Y los tiras abajo? Hostia, puta Mejor no saltemos Hostia, mira que tengo Tan, 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 tan Venga, no hay huevos Ahí, no estoy arriba Aguántame esto Dame escaleras Aguántame esto Dame escaleras, por eso Así voy construyendo Yo la hago subida No hay huevos Ahí, ahora estoy arriba Llévate algún bloque Llévate estos Para hacer una minibase Mira, lo he cogido ¿Preparado para el final del siglo? Sí Pero hay que hacerle un poco A los Space Jump Hostia, puta Es que me voy para arriba Es que no se puede hacer un poco Space Jump Una plomita en tu honor No, le he cagado Deo Estoy vivo Estoy vivo ¿Dónde estás? Aquí abajo ¡Ey! Lo... No estás vivo Pero es mucho tiempo Archival ¡Saltamos! Hostia, es verdad Que tenías el salto Un poco multiplicado ¡Prepáate! ¡Prepáame, Tepé! ¡Prepáame, Tepé! ¡Prepáame, Tepé! ¡Prepáame, Tepé! Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Qué cosa es que hay que hacer! ¿Qué cosa es que hay que hacer? ¿Qué cosa es aquí? He encontrado tus botas perfectas ¡Tepé! A ver ¿Juras en tu nombre No perder esto? Bueno, intentaré Toma 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 Pero tío, me sacas vida, hija puta Toma pa' ti No, mira lo que he pillado, chaval No sé qué me has dado ¿Tenemos para hacer un cofre? ¿Tenemos para hacer un cofre? ¿Tenemos para hacer un cofre? Vamos a ver lo que tenemos Mira, pues vuelvo para allá ¿Para dónde? Es que tengo Tengo cosas, ¿eh? A ver, avísame antes de ATP Porque tengo que bajar las escaleras Si no te vas a pegar un tratazo Te vas a matar Si no, un poco chonco Porque hay que ir saltando Que no puedo volver a hacerlo Pues tío, si puedes hacer el camino entero ¿No lo ves? ¿Cómo? ¿Está hecho? ¿Saltando? No, pues si está hecho el camino de bolas Desde aquí arriba se ve No tengo torneos No, pero ¿dónde están los cofres de antes? Para coger un cofre Y ponerlo aquí Salta al lado y vas por el borde Es que hay un cofre aquí al lado, tío Donde hemos venido Ah, sí Es verdad Voy a dejar cosas ahí Tráelo aquí, mejor Como no, no hay un montón de cosas ahí dentro Archívalo el concierto Uy, men Uy, men Oye, men Voy a dejar aquí cosas Bla, 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 bla Mi espada Mi espada Ah, puede ser A ver Porque te lo he pasado a ti La tienes tú Aquí lo tengo ahí ¿Por qué lo has puesto en mal acta? Pues un hombre de una joya verde No lo harán ahí arriba Pero Podemos hacer Un camino Así Recto para allá Un momento, ahora subo, ¿vale? Estoy dejando aquí cositas Es que es muy probable Que se me acerque Octavio y los gas Y si es mi pico encima Si también es Mirada, por Dios Cuño, lo que hay aquí Eh, a que voy ¿Cómo está camino? Despejado Usted es mi pico también Por data Así que a partir de ahora El que pica eres tú ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, si no me parece ¿Qué harás? Es que tampoco podría hacerlo yo No tienes tú pico ¿Te muestra esa persona? Gracias Vete con Shift, ¿eh? Bienvenidos al planeta No tengo tu pico No tengo pico, no tengo pico yo Ah, sí, tengo un pico dorado solo El mío No tiene ni encantamiento ni nada Claro que no Vale Entra, 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 entra aquí Joder, si no, no tengo pico dorado solo Joder, si que dura un poco un puto pico dorado Claro El pico dorado Pues que hacemos Pica con la mano ¡Océate! ¡A barda! ¡A barda! Madre mía Bueno, no hace falta Lo que se encarga también Yo no sé que tendría que haber aquí dentro Pero Ahora, tenemos bloque Espérate que lo escojo ¡A barda! ¡Mira! ¡Hala! Demoliciones de archival Una vez más De muestras de sus habilidades ¡Tum! Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis Me pide un siete yo Nada más tenía curiosidad Por ver que había aquí Demoliciones de archival Ahora te vas a salir Tengo pociones de salto Si te apetece ir a salto Mete un TNT ¿Tienes una de salto? Sí Acuérdate, pues es muy peligroso Mierda Me he extrañado por caída ¡Qué puto amo que soy! Sí, pues he ido todo abajo, ¿eh? Cuando me he caído Madre mía, le he perdido todo ¿Juras suavemente no perder nada? Sí, lo juro Todo perdido Joder, hay un puto mosquito enorme ¡Sal de aquí, mosquito hijo de puta! Coño, me estoy quemando por quedarme en el quieto Puto mosquito ¡Hijo de puta! Espérate, voy a poner insecticida Un desinorme Ahora vengo Mild God O sea, es maravilla Con excepción No 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 Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Mucha gracia ver a Braris Hacer el puto no Es que tío Es que he saltado He directamente a la valla He saltado para ir Hacer abajo directamente Y entonces yo te pego Cuando está en medio del aire Lo siento tío Lo siento Pero ahora tenemos Entre cuatro bloques de cuarzo Por ejemplo Y una Blue Carpet Que podemos poner en el blue Sin tenerlo aún Imagínate Qué profesional que somos Has perdido mi malacda Y eso para mí Es muy disgustante Confié su vida en ti ¿Sabes lo que significa, no? Sí Estoy muy disgustante No volverá a ocurrir No volverá a ocurrir No te lo digo yo Porque si pasa algo ¡Pam! Pero chico, tengo las botas ¡Mira cómo corro! Las tienes al menos Menos mal Ya va a pegarte Estoy buscando Si tenemos algún color Dime que podemos Hacer lo que ve De puta madre Esbirro Vamos a crear La superbandera Definitiva De universo Surpréndeme Estoy cogiendo la cifra Aquí Esta será la bandera oficial De nuestros ¿Cómo se llame Nuestros que hacemos aquí? ¿Cómo se llame? ¿Cómo lo llamaríamos a esto? No sé, Chua Qué raro está quedando Esta cosa Diría que mola Cuando digo Diría que Chichita No hace nada Y acabo de tener Un ataque de lag ¿Sabes lo que dices? ¡Wow! Pues ¡Wow! La cosa es ¿Dónde la colgaríamos? La bandera No lo sé ¿Dónde quieres colgarla? ¿Dónde quieres colgarla? Venga Te parece un árbol de navidad De los buenos ¿Sabes? Yo creo que para nuestro nivel Nos sirve Así Cómo ha sonado Yo me la pondría por aquí ¿Sabes? Ya que tenemos Book of Quartz Fíjate Fíjate Que podemos hacer Un pilar Me ha salgado el día Comentario Que no creas Que se te salvará Es Claptrack Hablándote Para que lo que diga ¿Te crees que me importa Lo que diga con robot? Sí Yo que te empezaré a correr Porque esto era pum ¿El qué? La base ¿Yo vas a empezar a poner el monumento? Cariño Nos atradamos Voy a colgarle el árbol de navidad A ver qué tal parece ¡Oh, sí! Marcia oficial ¿Qué es esta puta mierda Que has hecho el archival? ¿Es la Superbandea Master of the Universe? Toma un poco de lápiz Ser lo único que tenemos, tío ¿Tú ves que puedes montar aquí Una cosa espectacular Con cuatro mierdas que tenemos? Es que tenías que montar Una pedazo de estructura de mármol Así para una puta mierda Vente tan pequeña Esta es la primera Pero no a los primeros que hicimos Hace como Más de medio año Más de un año Que hicimos el primero ¿Más de qué? No, más de un año Yo diría que sí, eh Pero en febrero, ¿no? Tampoco hace Si fue en febrero Por ahí Yo creo que un año No hace Vamos Archivalio es muy épico Lo crucial Seguro que ahí arriba Hay cosas ¿Quieres usar Una de mis porciones De salto? No Quiero usar las carregas No sé yo magos Reviento el suelo Si te apetece Lo marcaré así Archivo me mato Hay un cofre abajo del todo Abajo del todo? Dame una poción Dame una poción de saltar Si te viese Detrás tuyo Tírala recto Ahora Dios mío No daño por caída ¿No? En teoría Sí que hay No me jodas Bueno, pues hay que conseguir Bajar abajo Porque hay mis botas Y mis cosas Mientras tanto Yo voy a ir A El siguiente Es Alchemical Stronghold ¿No me ayudas? ¿Yo cómo voy a hacerlo? No tengo agua No tengo nada ¿Tienes pico? Sí Pero tampoco Es un pico de la superhostia Es uno de oro En dos minutos Antes de llegar aquí Ya he gastado Esto parece prometedor ¿Que yo estoy citándome? No, no Esto Yo no sé cómo te digo Que voy a ir a por mis botas Sí Porque Lo he conseguido yo antes Así que Le deberías hacer el favor A menos de Llevar las puestas ¿Sabes? Bueno Tengo que ir a hacer la vía Voy a comer palomitas otra vez Es como un nico otro día No puede ser ¿Qué hacía el nico? Comer también Mucho Yo tenía clase Patatas Los nicos son palomitas Te parecen poco Los palomitas son Endogamos Y perdedores Me he sacado del Borderlands Por si te preguntas Estoy back Estoy back Nada Ya he llegado al final de la vía Se han acabado las puestas ¿Cómo lo llevas? Estoy aquí De vacaciones Te voy a decir ¿Por qué no me ayudas? Porque ya avanzo el mapa Y tampoco tengo algún metro Para ayudarte a bajar abajo ¿Qué tal? Coño ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te veo? Ya queda un archivo Pero está un poco insolidario Con su clan Te he encontrado yo Las botas Y tú las has perdido Insolidario Me has podido haber quedado yo Y no haberlas perdido Insolidario Hijo de puta Ya no eres insolidario Ahora eres hijo de puta Tú ves que tienes que decir cosas Y le fallas a los compañeros De tu equipo Si duele Es porque es verdad Porque la verdad duele ¿Qué te ha parecido eso? Siempre Si me dices que soy muy guapo No me duele ¿Qué te ha parecido eso? Y si no te duele Significa que Que no es verdad Exactamente Me duele mucho Tú solito Tú solito Es que ya Me cago en su puta estampa Voy a explicar con la mano Si hace falta Vamos a concluir Que Minecraft es un juego Para cabrearse ¿No? Sí Genial Y ahora como abajo yo está ahí Su gran puta madre Suelo un comentario Esto aparece ya ¿Qué he encontrado? ¿Qué es que sé? Cariño ¿Dónde están mis pantalones? ¿Qué coño ha pasado? Pues no sé Que los curé nunca es suficiente ¿No? ¿Qué te ha pasado? LOL Me he metido en una casa Y la casa me ha hecho tp A un sitio totalmente distinto Estoy en un castillo A tomar por culo Puta mierda juego Hola Dios mío Tío Mira esto ¿Qué ha pasado? Nada por culo ¿Cuántas has conseguido hoy de muertes? ¡Hierro! ¡Hierro! Esto sabes lo que es El territorio explorado 1 Kami Kazeman Pues esto ¡Hombre! De vuelta a los viejos tiempos ¿No? ¡Mierda! Eso sí puedo solucionar ¿Tienes antortes o algo? No Kami Kazeman ¿No? Así Me iría bastante bien ¡Joder! Y me voy a tomar una casa con Witch Sal de la casa Había tres cofres muy buenos Pero ¿The fuck? ¿The fuck? Voy a pedir un poco de hierro A ver Nice vision Au Aquí hay unas normas Noticias of vision recursos No sé qué pollas No lo puedo leer No sé si he dicho Ah Visión nocturna Yo también tengo una Mmm Qué rico Sí Pero aquí no hay ninguna dana Me cago en tu puta estampa ¿Por qué coño he subido aquí arriba? ¿Por qué te cagas en mi? Dura estampa Si ha sido tú que he subido Culpa Tú me has incitado a hacer kamikaze O sea Tú haces el kamikaze Pero la culpa es mía Siempre Mira aquí hay un TP Sí es que el de la casa Para volver a donde estaba yo antes Pos data Había un montón de bichos Tío tío Hacete solo esto Claro Tendría que mirar cómo ha hecho esto Me interesa bastante Pues por cercanía Sí ¿Cómo sería? Test for Parámetros X y Z ¿Qué es hierro? Estoy pillando un poco Bueno sí Es que es lo que quiero Llevaré una armadura Pero 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 primero Quiero una puta lana esta Que voy a ir a kamikaze Si quieres Picas tú hierro Mientras yo suelo un poco Si tendrás tú No Yo exploro Y tú picas Tú eres el que durará A mí me matarán de dos hostias O sea la cámara ha de ser Ultra especial ¿No? Sí ¿Por qué no grabas tú? Porque tengo que ir a trabajar Cállate Gilipollas Pero es un cabrón Sin quererlo Archivo Aquí no hay nada Menos dentro Joder Es que el otro es el infierno Su puta madre Sí Sí Hay negros Sí Putos negros de mierda Asquerosos Esqueletos No hay personas Trampas ¿Eh? Tacismo Accidental Me da igual Los negros De verdad Me caen bien Algunos Tengo uno Mi vecino Un gran fan De ellos En fallos Así que Geek Que lo toque Tengo que matar Por mi cadáver Y mi cadáver Significa un montón De personas Que van a quedar quemadas ¿Tienes un vecino, niña? Sí Sí Ah, sí No lo sabía Esta puta Tía la conversación Es la hostia ¿Cómo se llama? Nasoro 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 Tiene mucho nas No sé ni qué me has preguntado Tiene mucha nariz Nasoro No te había preguntado nunca esto, ¿no? No Porque es tan estúpido Que luego ¿Te ha gustado lo que te he soltado? Espero que sí Me da igual La verdad Oh, eso dices ahora ¡Muere! ¡Bam! ¡Guau! Voy a morir ¿A ver si te veis? Nunca Archival Ya sé dónde están mis pantalones ¿Dónde están mis pantalones? Arriba de todo de la gana Ahí, seguro que no Arriba del todo Ahí la gana Ves ahí arriba Que hay dos pisos Puedes el de arriba Ahí la gana Diría He conseguido subir al de arriba Y como han pegado una hostia Mambrado Así que Eso menos Y de arriba También da una hostia Y te has caído No, no han matado Una hostia Tenía medio corazón Hay que llegar Arriba Diría que ahí está la gana No me he fijado bien O sea Hoy podemos decir Que es la misión Kamikaze Man Y misión para arriba Versión 2 Juntas Oh, la misión Para arriba No me acordaba Imagínate yo Dios, qué mierda Eso que solo hace medio año Muy bien, chival ¿Tienes bloques? ¡Hijo de puta! No hay nada aquí Menos más que el TP O si no Ouch Le he cagado ¿Qué quieres hacer? Pues tiramos recto hacia arriba Oh, mira que hay ahí ¿Ves los edificios del medio? El primero de la derecha De las dos torres Sí Mira que hay La segunda ventana de arriba A la derecha Rojo La comida esta de las arañas Digo, los ojos esos Netherward ¡Tío, drogas al chico! ¡Sus puertas! Yo estaba ahí arriba ¿Es luz? No Yo me acabo de morir Me acabo de morir ¿Y el sol 100? Sí Es lo único que tengo Y la fuerza de la verdad Nunca morirá ¡Eh, chido! Yo te voy a por eso Y te vas para arriba ¿Te parece? ¡Wow! Sabes que hay cofres, ¿no? Aquí, tirados Como acabo de ver En versión raíl Mira, ¿qué has dejado con los secretos Que me pueden tirar de un tiro? Sí Sí, pues me está disparando Necesitas tierra, ¿no? También, supongo Un poco Estoy en una zona un poco segura Tengo siete bases Un creeper en medio mío Un creeper ha muerto Si quieres venir conmigo Estoy aquí Sí Tengo suficiente material para ti Mira, yo estoy ahí delante Estoy pidiendo material para ti un poco Veo redstone por ahí Yo creo que el archivo Reabra sus puertas Te gustaban, ¿eh? Ya ves Mira, te he conseguido diez Once También hace falta el suelo ese, ¿eh? Sí, sí Once de cada, coño Perfecto Hay que conseguir llegar arriba Te puedo ver por aquí corriendo Te puedo entregar esto No, chival Te puedo entregar cosas que te molerán Esto no sirve porque los curan Aunque Aunque Me tomo un energy drink Vete corriendo a dejar algo si quieres Tengo siete cuatro de hierro yo Bueno, no, no me lo cesto Voy a perder Pues voy a caer caros en algún lugar Por eso digo Tiene que haber por aquí algún cofre Ahí hay un cofre Voy a por el cofre que acabo de estar yo Sí, viene gente, ¿eh? Tranqui No muy alegre Pion Coño Vale, tengo un cofre Y estos cristales que se rompen a saco Que son No lo sé Pociones Tengo sandstone Que podría usar un poco para Cuidado Hace el cofre De puta madre De puta madre, esbirro Vale ¿Sabes qué podemos hacer? ¡Hailo Nerf! ¡Buena foca! Tienes curiosidad Mira, mira, mira Aquí he encontrado, tío Guau Toma Me he tirado No, bueno, pues gracias No, bueno, pues gracias No, uff ¡Hay cactus! ¡Archiva, tengo cactus! ¿Y arena? No sé Cactus sí Bueno, cactus ya no Pero voy a por ellos No sé dónde están Eso estará muy guay Muy guay Aunque solo sea para banderas Prácticamente Mierda, da sola vuelta ¡Ay, ay, ay! ¿Los cactus? Vale, ya tengo los cactus Tengo una poción de berserker Sí, sí Son potentes Ya ves Si encontramos carbón o madera Para cocinarla bien Lo dejo aquí Sí Vale, ya hemos entrado aquí Vale, perfecto Hay un cofre Fuck you Fuck you ¿No había nada o qué? No, no, es que hay gente aquí ¡No! ¡No! Se han cerrado los dos Porque me han tirado Tepéate Tepéame, Tommy No puedo Estoy subiendo, es correda Ahora sí puedo ¡Mierda! ¡Vento! ¡Mierda! Se me está cargando todo Vale, un momento Pues voy para abajo Buscando, ¿eh? Sí, pues ven a por mí Date prisa Me tiro ya Me tiro ya, ¿eh? Bueno, bueno ¿Pero qué? ¡Mierda! Tío, ¿por qué? ¿Por dónde era? ¿Sabes lo que es un error? ¿Por dónde era, tío? Por aquí ¿Por Brown? ¿Estás seguro? Bueno, podríamos dejarse este capítulo por hoy Porque es un Silence Porque es un bifal ¿Por qué? ¡Mierda! 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 ¡Mierda!